Cansados de soportar la suspensión del servicio de energía eléctrica por espacio de 15 días, vecinas del fraccionamiento Almendros, Circuito Acanto, acudieron esta mañana a las instalaciones de la Superintendencia Comercial de la CFE para realizar bloqueo y plantón para exigir una solución al problema. De acuerdo con lo manifestado por Calaguirre, desde el pasado 28 de mayo nos encontramos sin luz por falla de un transformador del que pedimos su reposición y nos decían en la Comisión Federal que no tenían pero que iban a atender el problema. La falta de respuesta positiva nos obligó a presionar de esta manera a las autoridades. Aquí ya tenemos casi dos horas y salió para entendernos una persona de recursos humanos a quien expusimos la situación y pedimos resolver el asunto con urgencia. Señaló la quejosa, quien acompañada de 10 residentes del sector participaron en el movimiento. Los manifestantes accedieron a retirarse del lugar porque les aseguraron que un camión ya estaba autorizado para salir llevando un transformador para instalarlo en lugar del que ya está infuncional. La información completa en nuestras versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa.